Para bailar, no hay que pensar Es una herramienta muy importante Ya que acerca salud a las pacientes que viven Alejadas de los centros, digamos, como es Capital Es como que achica esa brecha que hay Entre la gente que vive en el interior y Capital Es muy importante porque se hacen muchas actividades En el camión de la mujer Se hace desde promoción, prevención y detección De patologías relacionadas a todo lo que es el aparato genital femenino Patologías ginecológicas y obstétricas Hay una logística de por medio No es que un camión llega, el camión de la mujer llega a través de los medios de comunicación Llega a Yuto y está ahí O sea, ¿hay un trabajo posterior que se realiza en la zona? Exactamente, sí Hay un trabajo conjunto que se hace desde el equipo del móvil sanitario Por una parte Y las áreas programáticas Llámese hospitales, puestos de salud En donde hay un trabajo conjunto Ellos se encargan de hacer la citación previamente Con, bueno, cuando llega el camión de la mujer Las pacientes están pesadas, medidas Y con todos los datos filiatorios tomados Además, también se acercan, bueno, las pacientes también de forma espontánea, ¿no? ¿Cuál es el servicio que brinda el camión? ¿El tipo de asistencia con los que pueden contar las mujeres? Ya sea que están identificadas, digamos, para ser citadas a un control específico O aquellas mujeres que se acercan por voluntad Sí, bueno, las actividades del camión, como recién decía Es promoción de la salud Cuando hablamos de promoción Es consejería integral De salud sexual y reproductiva También se hace hábitos de vida saludable O sea, charlas en general Autoexamen de mama Eso hacen las doctoras en el consultorio Enseñando a las pacientes, ¿no? En cuanto a la prevención Bueno, y en lo que se hace consultorio Hay profesionales ginecólogos que atienden Entonces se atienden diferentes patologías ginecológicas Y también control prenatal O sea, pacientes embarazadas Que pueden ser de alto riesgo o no Se hacen controles de embarazo Y, bueno, después vamos a lo que es la detección precoz de enfermedades Acá lo más importante Es el cáncer de mama Y el cáncer cérvico-uterino Pero no solamente es eso Porque también pueden ser enfermedades de transmisión sexual O cualquier, digamos, situación Que se detecte en ese momento La captación, digamos, para la prevención del cáncer de mama Hacemos la mamografía Que es un método diagnóstico no invasivo Que se hace mediante rayos X Y después, para la prevención del cáncer de cérvico-uterino Hay dos, digamos, dos actividades que se hacen Que es el test de BPH Y la toma de PAP, ¿no? De Papa Nicolau, que es la citología Y para ustedes que son especialistas, ¿es un desafío? Porque vos estás desde el mes de febrero de este año En el Camión de la Mujer Para el profesional, para el que sabe Estar, recorrer el interior de la provincia En lugares, en el Camión de la Mujer ¿Se transforma también en un desafío profesional? Sí, por supuesto Todos los días es un desafío Es realmente muy importante la actividad Creemos que tenemos también una muy buena aceptación Y estamos realmente bastante conformes con la actividad que estamos haciendo Tenemos también algunos proyectos para hacer Que va a ser realmente muy importante, creo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la expectativa de vida de una mujer? Conociendo, anticipándose, animándose ¿Cómo es el antes y después? ¿La proyección de vida se extiende más en la mujer cuando previene? Justamente, ¿qué palabra? ¿Prevención? Por supuesto Sabemos, está comprobado que el cáncer de mama O el cáncer de cuello, digamos, detectado a tiempo Es curable, le da un mayor promedio de vida a la persona Así que creemos que es realmente muy importante Ustedes están, digamos, trabajando, como bien decía al principio Por áreas programáticas ¿Cuáles son los próximos lugares en los que van a llegar con el móvil femenino? Bueno, en este momento estamos en la zona de Monterrico Yo les voy a leer, para no olvidarme Este, bueno, el miércoles primero estuvo en Ovejería Jueves 2 y viernes 3, o sea, hoy y mañana Está en el Hospital de Monterrico El martes 7 está en San Vicente También que pertenece a Monterrico El miércoles 8 y jueves 9 está en el CAPS de los Lapachos Viernes 10, el CAPS San Antonio Martes 14, ya empezamos con toda la zona del Carmen Martes 14, sí, el Carmen Miércoles 15, Tupac, el Carmen Jueves 16, Hospital, el Carmen Después pasamos al martes 21, que es el Hospital Arroyave Miércoles 22, León Jueves 23, ya empezamos por Cuyaya, CAPS Cuyaya Viernes 24, San Pablo de Reyes Martes 28 y miércoles 29, Mina Pirquitas Jueves 30, Villa Jardín de Reyes Bien Acá, bueno, el 28 y 29, Mina Pirquitas Quería resaltar que estamos trabajando como para hacer una atención más integral Para llegar a la gente de las comunidades que allí viven Va a ir el camión de la mujer y estamos planificando que vayan también especialistas como oftalmólogo, cardiólogo Bueno, eso lo estamos trabajando en este momento Siempre para mujeres solamente estamos hablando, ¿no? No, no, integral Ah, bueno Integral, incluso con pediatra y todo Eso es lo que estamos trabajando ahora en este momento Bueno, zona de los valles Cero descanso, me imagino Y después a reprogramar otra vez toda la provincia ¿Esto es así? Así es Permanentemente A mediados, digamos, de cada mes Ya empezamos a planificar justamente por lo que yo te decía Que con anticipación nosotros informamos al área programática Para que nos pongamos a trabajar, digamos, conjuntamente Bueno, cada localidad, cada municipio A través de, bueno, de quienes están los dirigentes Tienen una idea, un censo de cuántas mujeres tienen ¿Se manejan a promedio porcentaje de qué cantidad de mujeres por ahí no está yendo o no va Al camión de la mujer? No, no, no tenemos un porcentaje de la cantidad que no va La verdad, no tenemos un porcentaje Pero visualmente se puede ver claramente que van pasando el tiempo y la mujer se anima más, ¿no? Sí, sí, sí Yo creo que hay una cosa que es muy importante Para la cual también estamos trabajando Que es que los estudios que se realizan en el móvil Lleguen en tiempo y forma a su destinataria Había, teníamos un problema cuando yo empecé a trabajar En febrero Teníamos adeudadas mamografías sin entregar, sin leer Desde el año pasado Por X, digamos, motivos Se fueron atrasando Y bueno, hoy puedo decir que ya estamos al día Que es una meta cumplida Eran más de mil mamografías Hoy están todas ya leídas y enviadas a los lugares de origen Y bueno, y ahora estamos ya prácticamente Porque es fundamental que salgan, digamos, que el estudio salga rápidamente y llegue a sus destinatarias Y lo más importante es que, y esto destacamos, el Zócalo lo indica, es totalmente gratis Es totalmente gratis, sí, es absolutamente gratuito ¿Se hacen derivaciones, doctor, desde el camión? Una vez que después se hace la devolución al paciente ¿Se lo deriva sin necesitar alguna asistencia particular? Claro, el camión de la mujer básicamente es primer nivel de atención Si los profesionales detectan O que se necesite otro nivel, es derivado, por supuesto Cuando se capta en las mamografías Alguna, digamos, porque las mamografías son Hay diferentes categorías Cuando se capta una categoría que puede, digamos, hacer pensar Que sea un tumor o algo Entonces, este, lo que sea ¿Ahí se medica? No, no, lo que hacemos es hacer Se coordina directamente a la paciente urgentemente Para que sea atendido en el Hospital Pablo Soria por un médico especialista Ajá, ajá Bien, o sea, que se hace un seguimiento del paciente Se hace un captación y seguimiento Bueno, doctor, algo más que quiera aclarar Bueno, ya conocemos la zona, hemos tenido detalles Pero siempre hay algo que dejarle a las mujeres, ¿no? De como mensaje Bueno, no, antes de decir, digamos, de celebrar Quería agregar una cosa más Hablar un poquito del programa UNIR Que también está a mi cargo Ajá El programa UNIR es un programa de fortalecimiento De médicos en los primeros niveles de atención Estamos trabajando con eso Por un lado, digamos, estamos brindando Pues sabemos la escasez de médicos que tenemos en la provincia Entonces estamos trabajando Proveyendo médicos a lugares del interior Como son ginecólogos, pediatras y médicos generalistas En el interior y en Capital también Claro, esto, qué desafío, ¿no? Porque es tan normal que en el interior uno se encuentre con... Ah, no, el médico viene día por medio Exactamente Siempre, por supuesto, todo bajo los lineamientos bien definidos De la dirección provincial de APS De atención primaria a la salud Dependiente de la doctora Manuela Cabello Que es la directora provincial Y además, hablando del programa UNIR También tenemos los especialistas que van al interior Hasta el momento hemos hecho tres salidas Fueron a la localidad de Rinconada A La Quiaca y a Palma Sola Fueron escardiólogos y oftalmólogos También por este programa que yo te estaba comentando Muy bien, muy interesante Como para otra entrevista incluso, ¿no? El tema ese Bueno, gracias por la visita como siempre Importantísima la información Y a tener en cuenta los lugares en los cuales va a estar el camión de la mujer Sí, y lo fundamental, digamos, ¿no? Empezar a ser consciente esta necesidad de hacer los controles necesarios Así es, muchas gracias Bien, el doctor Marcelo Tarifa ¿Vamos a la pausa? ¿Sí? Ya volvemos